Muchísimas gracias por vuestras palabras y por vuestro aliento que en tantos momentos es ilusionante. Ya que le yo os lo han dicho, permitidme decir que es el estímulo más grande que uno puede tener a lo largo de su carrera profesional, pues sentir que ha podido transmitir aquellas cosas que ha creído que podían aportar valor, por un lado en la especialidad, pero fundamentalmente al manejo de los pacientes. Ir abriendo caminos, yo creo que como radiólogos es algo que tenemos que tener muy claro, que hay que abrir caminos porque es una especialidad que está constantemente en movimiento, está constantemente desarrollando unas técnicas y cargándonos otras, cosas que cuando yo empecé la residencia eran el pan nuestro de cada día, hoy están absolutamente obsoletas y nadie sabe ni que existieron en algún momento. Y otras que estamos viendo como futuro, seguro que las estáis haciendo todos vosotros dentro de cinco años y no es el futuro, es el presente. Eso requiere, por supuesto, interés por el trabajo, estudio, dedicación, interés por transmitir las cosas para que todo el mundo se vaya incorporando en eso y hacer eso desde donde cada uno esté. Este yo creo que casi es mi mensaje. Acabamos de ver una charla extraordinaria y yo pensaba empezar aquí, no sabiendo lo que ibas a ver antes, diciendo, bueno, vamos a pasar de un mundo al otro, pero ambos son complementarios. Y es el mundo de la vida cotidiana de un hospital puramente asistencial, de batalla, en el que esos tiempos hay que buscarlos en medio de donde sea y en donde hay que pensar que lo que estamos haciendo es porque va a mejorar la atención del paciente, va a suponer una valoración pronóstica, diagnóstica, etc. Y eso yo creo que hay que hacerlo siempre integrado con todo el mundo del hospital. Aquí se ha hablado a lo largo de las charlas estas, el equipo de cardiólogos, de técnicos, el equipo... El equipo es el equipo humano que trabaja en un colectivo tan complejo como es la sanidad y que va desde el celador a la de la limpieza, pasando por todos los especialistas. Y solo cuando de esa manera se integra el trabajo para la atención del paciente, que igual lo que percibe es el trato humano que le ha dado el que está en la esquina y le ha explicado bien cómo llegar a la resonancia. Igual eso es tan importante y eso es integración de todo, pero nosotros ahora lo que nos toca es la resonancia magnética cardíaca y yo creo que la ilusión, y bueno, me alegra que haya podido aportar mi granito de arena, no ya solo espero en los conocimientos de resonancia magnética o en el desarrollo de la resonancia magnética, sino en la forma que yo tengo de entender la radiología, que es la forma en la que tengo de entender la medicina y es la forma que tengo de entender cómo un ser humano está en el mundo respetando a los demás. Bueno, nuestro caso es de un chico de 17 años que acude a urgencia con dolor torácico de tres semanas de evolución, tenía disnea progresiva, ahora es de mínimos esfuerzos y como antecedentes, como casi todos los chavales de 17-18 años, juega el fútbol en competiciones y había tenido un cuadro catarral hacia un mes. De manera que tenemos aquí dos aspectos que nos llevan a empezar nuestro diagnóstico diferencial en la cabeza. 17 años, dolor torácico y desnea, estos son nuestros puntos de referencia. Está en ritmo sinusual con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto y en el electrocardiograma tiene datos de hipertrofia ventricular. Se le hace una ecocardiografía y efectivamente el ecocardiografista dice que ve un aumento del grosor del miocardio del ventrículo izquierdo que tiene una distribución concéntrica, hablan de un predominio apical con un grosor máximo en ápex de 29 y un colapso sistólico del ventrículo izquierdo apical. La primera pregunta es, ¿con eso que tenemos es suficiente para tipificar a este paciente, establecer riesgo, valorar el diagnóstico? Bueno, pues la realidad es que la resonancia magnética está indicada en este paciente para confirmar ese aumento de grosor del miocardio, cuantificarlo en todos los segmentos, porque de esa manera podremos establecer el fenotipo, establecer, una vez hecho eso, el diagnóstico diferencial de las distintas causas de engrosamiento miocárdico y hacer una valoración pronóstica. De manera que cuando nos plantean este caso clínico decimos, sí, está indicada. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo que ya se ha comentado aquí, en el caso concreto de un protocolo de miocardiopatía hipertrófica, lo que nosotros hacemos es un localizador, el CINERM en los distintos planos 2, 3, 4 y eje corto, hacemos perfusión y también, como decía antes Eliseo, entre la perfusión y el realce tardío aprovechamos para hacer los Q-flows de la aorta y de la pulmonar por lo menos y atrioventricular, por lo que explicaré después. De manera que efectivamente en un protocolo estándar de media hora se consigue hacer todo esto y lo que vemos en nuestro joven es esta imagen de cuatro cámaras. Veis, si la ponemos en movimiento, cómo se contrae, el miocardio está gordo de todo el ventrículo izquierdo, el resto de las cámaras tienen un tamaño y un grosor de paredes normal y se produce una obliteración sistólica, pero fijaros ya que el apex no está tan engrosado como se suponía en el primer ecocardio. En el plano dos cámaras vemos de nuevo que en telediástole el grosor está aumentado y cómo se hipertrofia todo de manera simétrica en sístole. Un plano eje largo horizontal, importante que nos fijemos ya, veremos después por qué, en el plano del tracto de salida de la aorta y el plano valvular aórtico y en un plano transversal o cuatro cámaras vemos de nuevo cómo la afectación es predominantemente, el único criterio diagnóstico es predominantemente esta hipertrofia y fijaros también en estas imágenes que aparecen por aquí. Bueno, estamos entonces ante, esta es la imagen más representativa, un chico de 17 años con este miocardio. Bueno, pues así de entrada pensamos, tiene un miocardio mayor o igual a 15 milímetros, este chico medía 19 en diástole, pues estaríamos ante una miocardiopatía hipertrófica si no hay otras causas que provoquen sobrecarga, como por ejemplo la hipertensión arterial o la enfermedad valvular. Cuando vemos este tipo de fenotipo, lo primero que hacemos es clasificarlo en un grupo miocardiopatía hipertrófica. Nosotros en nuestro hospital seguimos la clasificación europea que hace primero una aproximación fenotípica en estos cinco fenotipos y una vez que se ha definido que es una hipertrófica pasamos a definir si se trata de un grupo familiar o no familiar entre las que están las genéticas, las de depósito, lisosómicas, sindrómicas, amiloide o las de atleta, obesidad, niños de madres diabéticas, etc. Para hacer este diagnóstico diferencial es fundamental tener en cuenta lo de los fenotipos y es que existen distintos tipos de fenotipos en la miocardiopatía hipertrófica y cada una de ellas da lugar a un diagnóstico diferencial diferente. Voy a ir preclínico, asimétrico, concéntrico, apical. El concéntrico que es el de nuestro paciente es el segundo en frecuencia, supone 42% de las miocardiopatías hipertróficas. De manera que nosotros tenemos a un paciente de 17 años con dolor torácico y disnea de esfuerzo con un fenotipo concéntrico de una miocardiopatía hipertrófica o el diagnóstico diferencial que son las fenocopias. Es el nombre que se define, que se da ahora en la vida, en el lenguaje cotidiano. Fenotipos son las diferentes morfologías que adopta la hipertrofia, fenocopias son aquellas copias, aquellos diagnósticos diferencial, aquellas enfermedades que se presentan con una imagen similar pero que corresponden a distintas cosas. Dentro de las fenocopias del tipo concéntrico, que es el que nos ocupa a nosotros, para que no nos olvidemos, lo tenemos ahí arriba, está la hipertensión arterial, la estenosis aórtica y el corazón del deportista. Como primeras y más frecuentes, en las que se produce una hipertrofia de un miocardio que en principio se supondría que es normal. Luego tenemos las infiltrativas y otras. Así que en ese primer diagnóstico diferencial, con respecto a la hipertrófica, el tema está claro. Hay una clínica y una exploración física que nos permiten definir ya, aparte de otros factores. Existen algunos criterios morfológicos, pero yo creo que no hace falta entrar en detalles porque son sutiles y porque la hipertensión arterial está ahí y es algo que hay que ver en la historia inmediatamente. Con el grupo de la valvulopatía aórtica, por eso os decía que es importante, la fracción de eyección en el caso de la miocardiopatía hipertrófica tiende a estar en las primeras fases aumentada, mientras que la valvulopatía aórtica suele estar disminuida. Las cámaras son distintas, el estrés en la pared son distintas, pero fundamentalmente lo que tenemos es que fijarnos, y antes ya se nos ha contado el liceo cómo se veían las valvulopatías aórticas, bueno, aquí tenemos una válvula aórtica engrosada con unas turbulencias del jet sistólico, mientras que en nuestro paciente esa válvula es completamente normal. Obviamente esto no suele ser un problema de diagnóstico diferencial, pero tener en cuenta que siempre cuando hacemos un estudio, pues ya eso en mente. Además tenemos que tenerlo en mente también porque existen otros temas de los que volveremos a hablar después en el tracto de salida. El tercer diagnóstico diferencial, y ese sí es el que me planteaban como título, es el paciente de 17 años que juega al fútbol o que hace entrenamiento incluso y que tiene un miocardio engrosado. El entrenamiento físico intenso está asociado con cambios fisiológicos cardíacos que dan lugar a un engrosamiento concéntrico del miocardio. El diagnóstico diferencial se plantea precisamente con el tipo de fenotipo que tiene este paciente. Los otros fenotipos que veremos después son raros en el entrenamiento deportivo. De manera que el diagnóstico diferencial se va a basar en dos cosas fundamentales. Una, el fenotipo, y otra, el realce tardío. En el caso de la miocardiopatía hipertrofia, la hipertrofia del miocardio se produce a partir de 15, es el valor del rango, o sea, es lo que se define como límite, a partir del cual es anormal. 15 o mayor de 15 sería la definición de hipertrófica. Y ese paciente tiene una cámara ventricular que, como en el caso que nos ocupa, tiende a obliterarse, porque la hipertrofia suele ir hacia la cavidad. En el corazón de atleta, la hipertrofia del miocardio casi nunca alcanza valores tan altos. Generalmente es leve o media, está en torno a 13, 14, 15, no suele ser mucho más grande. Y el diámetro, como el motivo de la hipertrofia es que bombea mucha más sangre, tiende a estar dilatado. La cavidad ventricular tiende a estar mayor de 55 milímetros. Lo que se ha dicho, hay algún artículo, uno del 2015, que en el fenotipo, si se establece una relación entre el grosor de miocardio y el volumen de la aurícula, y eso es menor de 0,15 milímetros por metro cuadrado, por mililitro, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Bueno, esto es un artículo publicado hace poco, específicamente para hablar del corazón deportista en el European Heart Journal del 2015. Sin embargo, yo creo que otro, el aspecto clave también en la aportación a estos criterios, que todos ellos son igualmente analizables con el eco, obviamente, porque son morfofuncionales, pues es la aportación del realce tardío. La miocardiopatía hipertrófica puede tener realce tardío y puede no tenerla. Es decir, que hay pacientes con realce tardío y otros que no. Pero el corazón de atleta, algunos artículos dicen que no tiene realce tardío y solo hay una serie de que en la que de 95 pacientes, dos de ellos tuvieron realce tardío. Bueno, este es nuestro paciente, 17 años, dolor torácico, engrosamiento concéntrico, en el límite, aunque obliteraba la cavidad, ya teníamos criterios de hipertrofia, ese es su realce tardío. Y mirad qué áreas mesocárdicas de realce distribuidas ampliamente por el miocardio. Es verdad que además de esto está el tema de detener la actividad y que la hipertrofia regresa, pero generalmente uno cuando se encuentra con esto, con un paciente joven, quiere resolver el tema en el momento y además, en el caso de que sea una hipertrófica, establecer el riesgo. El otro diagnóstico diferencial de un engrosamiento miocárdico concéntrico es la amiloidosis. Se trata de un grupo de enfermedades que resultan del acúmudo extracelular de proteínas anormales insolubles, es rara, con 6 a 10 casos por 100.000, puede ser primaria o secundaria a múltiples cosas. Fijaros, este es un paciente que la morfología se parece bastante a la que teníamos allá, es un engrosamiento concéntrico, en muchos casos el engrosamiento no se produce solo de la pared del ventrículo izquierdo, sino también del derecho de las aurículas y del septo interauricular y fijaros la diferencia también la aportación del realce tardío. Este es nuestro paciente parcheado mesocárdico, este es el paciente, el segundo paciente que os enseña este anterior con amiloidosis, con un realce con esa distribución difusa desde el endocardio hacia afuera pero con un predominio subendocárdico. Así que nuestro caso es un paciente con una hipertrofia concéntrica, no tiene hipertrofia en el ápex, tiene algunas criptas por ahí y tiene realce tardío muy importante. Bueno, entonces estamos ya ante un paciente con una miocardiopatía genética típicamente autosómica dominante con empenetrancia y expresión variable en la que la característica fundamental es esta desorganización, desestructuración de los mioncitos, el famoso disarray pero además recordad que eso no es un fenómeno aislado como ya se ha hablado en las anteriores charlas esto va asociado con displasias capilares como esta, fenómenos trombóticos en la luz de esos capilares que son la base de lo que luego va a ocurrir. Los fenotipos son diversos 75% de los que voy a enseñar a continuación 15% remodelado adverso que es la fase final y 5% preclínicos. Entonces volvemos a nuestro esquemita de los fenotipos y este es el fenotipo más frecuente 60-70% de las miocardiopatías hipertróficas tienen una hipertrofia septal este es un niño de 11 años este es un chico de 18 con esa tremenda hipertrofia septal asimétrica y fijaros aquí la importancia que tiene ya que nos vayamos fijando en el plano valvular por lo que puede pasar ahí porque esos tipos dan lugar a un problema de diagnosticodidad. El fenotipo apical es menos frecuente en principio se decía que solo se veía en pacientes orientales la verdad es que se ve mucho más de lo que se decía inicialmente y la verdad es que se ve con relativa frecuencia es verdad que es una zona más difícil de estudiar con el eco y eso ha dado a una sobreestimación o infraestimación que es una de las causas por las que se piden resonancias con frecuencia. Apical fijaros este caso tan extremo con el típico aspecto en las de picas que dice la literatura que es el aspecto que adopta la configuración de la cavidad que era lo que inicialmente se había descrito con cateterismo y mirad aquí ya como estamos viendo al mismo tiempo que vemos esta tremenda hipertrofia una insuficiencia valvular mitral vemos seguimos fijándonos aquí de momento no hay problemas pero veremos luego más adelante. Este es un chico de 26 años con una hipertrofia focal anterior tremenda también tenía mucho realce tardío y esta es una mujer que vino por primera vez a los 39 años tenía una hipertrofia que parecía relativamente leve y que años después llega con esta placa de toras fijaros el grado de dilatación y una disfunción sistólica tremenda es lo que podemos denominar dilatación remodelado adverso son un 15% de los pacientes de manera que cuando los vemos en esa fase ya podemos tener problemas si no tenemos una historia previa ya o familiar o de imagen porque puede ser un diagnóstico diferencial de una miocardiopatía dilatada. No quiero pasar por alto el hablar de los fenotipos preclínicos que son un 5% esto es un varón de 21 años asintomáticos que tiene una historia familiar de miocardiopatía hipertrófica en nuestro hospital hay un grupo de genética concretamente de miocardiopatías y entonces en los pacientes familiares se establece la línea genética y en familiares se solicitan estudios en los que tienen la carga genética y esto se ha descrito este tipo de imágenes que son estas criptas que predominantemente afectan a esta zona del ventrículo son alteraciones morfológicas en pacientes que aún no tienen hipertrofia pero que tienen ya esos fenotipos y que son fenotipo negativo genotipo positivo bueno ¿cómo se presentan todos estos pacientes? dada la variabilidad morfológica se van a presentar con distintos aspectos clínicos unos son con disfunción sistólica o diastólica como el caso este de esta mujer si viene en la fase avanzada obstrucción del tracto de salida preferentemente los que tienen una septala simétrica trastrocción del ritmo como consecuencia de esos procesos de fibrosis o de la dilatación auricular como veremos después dolor torácico como nuestro paciente o incluso muerte súbita porque no hay que olvidar que esta es la causa más frecuente de muerte súbita en pacientes jóvenes entonces pasamos al último punto de la aportación que nosotros podemos hacer con técnicas de imagen que es el riesgo y existe una calculadora del riesgo que está disponible de la sociedad española europea de cardiología que se basa en una serie de criterios clínicos como son la edad la taquicardia ventricular no sostenida y otros que son técnica de imagen los criterios que esta página web considera como de riesgo para tipificar el riesgo que tienen implicaciones terapéuticas son el grosor máximo mayor de 30 el diámetro de la aurícula izquierda la obstrucción del realce tardío perdón del tracto de salida el realce tardío aún no se ha incluido como tal en la calculadora de riesgo eso es un poco controvertido algunos opinan que ya debería estar incluido pero lo que sí está todo el mundo de acuerdo es en que es un modificador del riesgo y yo creo que todos los clínicos que tienen manejo de esta patología en cuanto a realces de esta envergadura unido a otros criterios pues les ayuda a veces a tomar decisiones en el radiográfico reciente que ha habido de Vaxi y colaboradores de 2016 solo hablan de algunos de estos criterios yo os voy a enseñar como veríamos cada uno de ellos porque creo que tanto unos como otros hay que especificarlos en el informe lo primero el grosor el grosor mayor de 30 como este otro ejemplo que tiene una hipertrofia fijaros que además también tiene del ventrículo derecho de la parte basal del ventrículo derecho lo segundo la localización fenotipo y recordar que esos fenotipos se asocian a determinados tipos de patología esta es una septal asimétrica mirad esto es una mujer de 12 años este septo está engorsado solo aquí tiene no compactación o hipertrabeculación apical que vemos en muchas ocasiones mezcladas y luego tiene este vacío de señal esta turbulencia por la obstrucción del tracto de salida que es un fenómeno que se produce en un número significativo de los pacientes y que tiene que ver con la anomalía estructural de la válvula mitral asociada a las alteraciones miocárdicas y a las de los capilares hay alteraciones de la válvula mitral y esa válvula que es elongada displásica se asocia con movimiento anterior de la válvula que colabora en el fenómeno de la obstrucción y insuficiencia mitral en 60% de los pacientes además de esa insuficiencia mitral la disfunción diastólica por ese miocardio bueno que no se distiende bien la podemos cuantificar con el flujo atrioventricular que es otra de las cosas que hacemos mientras esperamos el realce tardío y ambas cosas la insuficiencia mitral la displasia mitral y el defecto de la distensibilidad la disfunción diastólica provocan una dilatación de la aurícula izquierda y esa dilatación de la aurícula izquierda es una de las causas de fibrilación auricular que es la arritmia más frecuente en estos pacientes así que la dilatación de la aurícula izquierda es el predictor más importante de arritmia y está relacionado con estos dos factores este es un paciente con una hipertrofia que veis apical y eso quiere decir que es muy importante que midamos bien la aurícula izquierda bueno y como modificador del riesgo de nuestro paciente en el que ya se han visto muchos artículos que definen que el realce se correlaciona con el riesgo de muerte súbita y la probabilidad de arritmias ventriculares inducibles eso es lo mismo que hablar de los defectos de perfusión no coronario porque en el fondo es la base que ha provocado todo eso la alteración de la contractilidad con el marcaje y aunque yo no lo he hecho quiero decir que aquí queda un camino ya se ha hablado en varias veces y se hablará por la tarde de la aportación de los mapas de T1 y T2 para la caracterización de ese tejido miocárdico anómalo en resumen nuestro informe de este paciente es que tiene una hipertrofia miocárdica concéntrica de 19 milímetros que no está afectando especialmente al ápex sino a todo el centro del ventrículo que tiene una fracción de eyección normal que tiene alteraciones de la contractilidad en esa imagen de marcaje que tiene un realce miocárdico tardío por fibrosis extensa no hay alteraciones en el aparato valvular no tiene signos de obstrucción del tracto de salida y las aurículas son de tamaño normal de manera que en este caso entre miocardiopatía hipertrófica o corazón de atleta nuestro paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica con criterios de riesgo hipertrófica y...